Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos, buenos días, es lunes 21 de diciembre, ya estamos aquí, ya terminó todo, bueno, todo. A ver ahora qué es lo que pasa, pero eso sí, terminó campaña electoral, pre-campaña, ayer se votó y buenos días a Silvia y buenos días a Luis. Muy rágica, ¿no? Yo terminó todo, empieza la Navidad, el sorteo de Navidad, puede ser un día que empieza todo para el que le toque, las viviendas de Loma Colmenar, no, tampoco ha pasado nada. Pero terminó todo de nivel político, ya no se puede hablar de cómo será, ya sabemos cómo es. Vamos a ver qué pasa, porque igual empieza otra cosa, otra cosa totalmente distinta, ya veremos a ver en qué quedan los resultados. Sí, Silvio, buenos días. Buenos días. ¿Ha cogido la palabra él? Sí, sí, para que no. Porque es nuestro jefe de información, era justo que él cogiera la palabra. Buenos días, Silvio Perdiguero, jefe redactora también del Faro de Ceuta. Bueno, como digo, ha terminado todo, todo lo que hasta ayer acontecía. Eso sí, a partir de hoy ya veremos cómo se construye el nuevo panorama político español y obviamente del Ceuta. Lo que sí está claro es que aquí en Ceuta el señor Juan Bravo, la señora Fátima Mohamedo Santos y el señor Guillermo Martínez son los nuevos representantes para el Senado y para el Congreso. Y a este propósito quiero anunciarles que ahora, dentro de poquísimo, vamos a tener también en directo aquí a Juan Bravo, que viene a comentarnos las primas impresiones de su victoria y qué es lo que ve de futuro de aquí en adelante para Ceuta y para España después del 20-D. Dicho esto, empecemos nosotros también a comentar y quiero saber vuestra opinión, desde vuestro punto de vista, cómo habéis visto estas elecciones, os esperabais este resultado. A ver, idme contando vosotros. Pues era un poquito previsible que el Partido Popular ganara las elecciones y bien es cierto que espalmaría la bajada de votos, el número de votos que ha tenido, a pesar de proclamarse vencedor de estas elecciones. Pero vamos, que sí que ha terminado todo, sobre todo la agonía de estar todos los días y la intensa campaña electoral que hemos tenido, no solo en las dos últimas semanas, sino ya yo creo que desde que terminaron las vacaciones de verano, que ya el ambiente era muy electoral. Bueno, yo diría que casi Luis, casi desde las autonómicas, ya una vez terminada la autonómica ya se puso el pie en el acelerador hacia las nacionales, ¿no? Sí, bueno, ya estamos en un proceso que en un tiempo en el que no haya a corto plazo a la vista elecciones, pues ya me parece que la siguiente será en las europeas. La siguiente falta todavía, pues casi son más de tres años. Lo que decía Silvia, previsible, pues sí, ahora sí, pero en su momento nadie se atrevía a decir esto del resultado. Incluso las encuestas que tenía el propio presidente de gobierno en la reunión que tuvo, bueno, en el encuentro que tuvo con Angela Merkel, decía que Podemos iba a quedar como segunda fuerza política, finalmente ha quedado como tercera, o sea que nuevamente las encuestas han vuelto a fallar. Se abre un periodo de cierta incertidumbre, ¿no? En el que hay que empezar a hacer números, números y sumas que sean posibles, ¿no? La suma más fácil es, sumamos PSOE, sumamos Partido Popular, tenemos mayoría absoluta y a gobernar. Bueno, eso matemáticamente es muy fácil, pero políticamente unir esas dos fuerzas políticas es imposible. Y los pactos, digamos, los pactos que se entendían como pactos naturales no son suficientes para conseguir una mayoría absoluta o una mayoría suficiente para gobernar sin tener en cuenta lo que pase en el día a día en el Congreso de los Diputados. O sea que ahora, tras estas elecciones, el Congreso de los Diputados va a tener una especial fuerza, ¿no? Y un especial protagonismo en la vida política, que hasta ahora, pues era una Cámara donde los políticos, los representantes, los ministros, el gobierno, comparecían que a cierto tiempo daban cuenta de su actividad, pero donde todo estaba resuelto, ya llegaba todo resuelto, se sabía que iba a salir adelante en las leyes, era una Cámara donde había que cumplir con el trámite, pero no tenía ninguna fuerza. A partir de ahora, el Congreso recupera la fuerza que siempre ha tenido que tener. ¿Yo qué creo que va a pasar? Desde un punto de vista político, yo creo que lo lógico es que vaya a gobernar el PP, porque yo creo que tanto al PP como a todos los partidos de la oposición es lo que le interesa. El PP tiene 122 diputados, tiene mayoría simple, entonces no es suficiente con el apoyo de Ciudadanos. Solo sería posible un apoyo del PSOE para recibir la mayoría absoluta. No va a tener el apoyo, o sea, no es suficiente el apoyo de Ciudadanos, no va a tener el apoyo del PSOE, por supuesto, tampoco va a tener el apoyo de Podemos y los votos nacionalistas no son, estas son absolutamente insuficientes para gobernar, para hacer gobernar a un solo partido. Entonces, yo lo que creo es que en una primera votación va a presentar su candidatura en el Congreso de Diputados Rajoy, toda la oposición, creo yo, va a votar en contra y quizás en una segunda votación haya partidos que se abstengan. ¿Quién se puede abstener para que salga elegido por mayoría simple Rajoy? Pues creo que se va a abstener Ciudadanos y creo que se va a abstener el PSOE por motivos de Estado, razones de gobernabilidad. Eso es lo que yo creo que el argumento que van a presentar. El PSOE podría intentar gobernar, pero se ha quedado muy corto para poder imponer, digamos, sus criterios o hacer vales sus criterios sobre los de Podemos. Podría llegar a una combinación de fuerzas en el Congreso e intentar gobernar con un partido multicolor, de muy difícil estabilidad. Vamos a suponer que lo saque adelante. Tendría un segundo problema este pacto de gobierno, que todas las leyes, como es normal, tendrían que pasar por el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta demoledora. Con lo cual, a su vez, otra vez habría que negociar las leyes con el PP, con lo cual sería un mano en mano, un imposible. Quiero decir, primero, PSOE, con los partidos que inicialmente formarían su pacto de gobierno o su pacto de gobernabilidad, tendría que acordar las leyes. Posteriormente, una vez aprobadas en el Parlamento, con esa mayoría inicial, tendría que ir al Senado y aprobarlas, negociarlas de nuevo con el PP para que diera su apoyo en el Senado. Y nuevamente volver al Congreso donde tendría que negociar con otra parte. O sea, es que es una locura, sería una locura para el PSOE, creo yo. Entonces, creo yo que lo más sencillo es que gobierne el PP y que el resto de partidos hagan una labor política desde la oposición y que ley a ley, iniciativa a iniciativa, se vaya negociando en el Congreso de los diputados, pues una vez el PP tendrá que negociar con la izquierda, buscar el apoyo de la izquierda, otra en la derecha y quizás alguna vez también incluso en los nacionalistas. Entonces, se abre un periodo en el que la vida política en el Parlamento va a ser muy importante. Bueno, si os parece, hacemos una paréntesis y escuchemos las voces. Vamos, lo que ayer tuvieron que decir una vez sabida el resultado en el Hotel Ulises. En el Hotel Ulises se congregaron la familia del PP. Obviamente celebraron el que aquí en Ceuta hubieran ganado y esto fue el resumen de lo que fue para ellos el día de ayer. Al filo de la medianoche, los ya senadores y diputado, liderados por el presidente del PP de Ceuta y de la ciudad, Juan Vivas, hacían su entrada triunfal en los salones del Hotel Ulises. Allí se reencontraron con interventores, apoderados, afiliados y militantes que les recibieron entre aplausos y abrazos. Era la muestra de una jornada intensa para los populares desde primera hora de la mañana que se constituyeron las mesas electorales hasta el final del recuento que, en palabras de vivas, el resultado del 20D constata que el PP es el partido de Ceuta. A lo largo de toda la campaña, a lo largo de todos los años que han posibilitado el que el PP represente en Ceuta lo que es. Yo lo dije el otro día, el último día de la campaña y hoy lo repito, es el partido de Ceuta y hoy también se ha vuelto a demostrar. Vivas aseguró que ninguno de los candidatos que han logrado su escaño en el Congreso y el Senado defraudará a los ceutíes y afirmó que los tres trabajarán duro, tanto para los que les han votado como para los que no lo han hecho. Van a dar lo mejor de sí, para no defraudar a todas aquellas personas que nos han votado. Pero también les quiero decir una cosa a todos los ciudadanos de Ceuta, no van a trabajar solo para los que nos han votado. Van a trabajar para todos los ciudadanos de Ceuta con independencia de que nos hayan votado o no nos hayan votado. Así también lo reconocía el ya diputado por Ceuta, Juan Bravo, tras la intervención del presidente Vivas, quien aseguró que habían trabajado durante todo el día visitando cada colegio y mesa electoral. Teníamos mucha ilusión, estábamos convencidos de que podíamos ganar, pero sabíamos que había otras formaciones que estaban trabajando bien, como Podemos, como Ciudadanos, como el PSOE, y no estábamos confiados, os lo puedo asegurar. Por eso hemos trabajado muy fuerte, incluso hoy mismo, a las siete y media, ocho menos veinte, hemos terminado de visitar todos los colegios. Yo creo que eso demuestra que hemos querido trabajar y con el máximo respecto al resto de formaciones hemos intentado conseguir lo máximo hasta el último momento. Bueno, estas eran las declaraciones, las primeras declaraciones de nuestro presidente Juan Vivas y del nuevo candidato al Congreso, Juan Bravo. Dicen cosas, yo creo, no sé si me atrevo a decir a lo mejor obvias. Está claro que ellos van a trabajar por todos los ceutíes, generalmente, no es que vayan a decir ahora cómo es el PP, no vamos a trabajar por los de caballas. Cuidado lo que dices, porque está a punto de llegar el nuevo candidato, tendrás que preguntárselo a él. Claro, y se lo voy a preguntar, pero me imagino que, vamos, se supone que el que va a representar a Ceuta, sea en el Congreso o en el Senado, es para todos los ceutíes. Eso sería lo normal. Exacto, por eso te digo, lo de la obviedad, lo que sí está claro es que, bueno, que después de estas elecciones tan reñillas que ellos no pensaban llegar, Ceuta una vez más sigue siendo un poco el fortín del PP, ¿no? Yo, continuando con el análisis que estaba haciendo antes, es verdad que Ceuta aporta a un diputado, pero lo importante también es que aporta a dos senadores y yo creo que en esta ocasión, aunque siempre se ha puesto en duda o se ha debatido sobre la autoridad del Senado, en esta ocasión el Senado es el principal valedor del PP. Es la garantía que da de decir, bueno, o gobierna el PP o prácticamente hay que ir a elecciones anticipadas, porque no hay alternativa de gobierno, no es posibilidad de gobierno con una mayoría tan importante del PP en el Senado. O sea, o es el PP o el PP o totalmente sería ingobernable el país para un gobierno de izquierdas que tendrá que sacar cualquier ley. Afortunadamente ahora para el PP tiene aprobados los presupuestos para el próximo año, ¿no? Pero fíjate en qué situación nos encontraríamos si ahora mismo, aparte de la investidura del presidente que fuera, hay que sacar adelante los presupuestos. No sé en qué momento podríamos llegar a tener los presupuestos aprobados para el próximo año. Viendo las fichas que nos encontramos prácticamente finalizado el año, no habría tiempo para poner en marcha los presupuestos, sobre todo por eso, por la situación política que hay en el Congreso. Silvia, tú ayer fuiste, como decíamos, al Hotel Ulises, a estas celebraciones, estuviste, perdón, también en la sede del PP y a ti esa calma tensa que había, después se transformó en euforia o siempre con un poco de... menos mal que hemos pasado el examen. Hombre, el ambiente en la sede pues era tenso, se vivía con intensidad y con seriedad por la gravedad de que se podía plantear un panorama en el que, bueno, pues podía ganar pero con una victoria un poco ajustada, ¿no? Porque se preveía esa bajada en el número de votos. Es que 6.165 votos son muchos, perder ese número es un número importante. Ahí está, ahora habrá que, le preguntaremos al ya diputado electo, pues si han hecho algún análisis sobre esa bajada de votos, si se debe a una fuga de votos, pues hacia partidos afines ideológicamente, digamos, como ciudadanos o a una abstención dentro del electorado del Partido Popular que sería bastante llamativo porque el votante del Partido Popular no suele optar por la abstención, ¿no? Como una norma en el comportamiento y en la idiosincrasia del electorado. Pues fíjate que yo no creo que estuvieran tan preocupados en el PP por la caída del voto. Yo creo que estaban preocupados porque le daban a la calculadora y los votos y los diputados de Ciudadanos no eran suficientes. El problema es que no tenían suficiente el pacto natural, el pacto habitual, el pacto que todo el mundo pensaba era insuficiente, pero era insuficiente no por su caída, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que han bajado de 185 a 123, han perdido pues casi 60. Ya, pero yo estaba comentando en clave local, ¿no? En clave nacional. Obviamente en el recuento pues un ojo lo tienes en el escrutinio que se estaba realizando aquí en Ceuta y otro ojo lo tienes puesto en los resultados generales, ¿no? Después de tantos años de gobierno normal que haya un desgaste. Entonces, bueno, y aquí en Ceuta el resultado no es malo, se mantiene todo igual, un resultado que ni por asumo a nivel nacional esperaba mantener Rajoy, ¿no? O sea, sigue que haya habiendo un diputado del PP y dos senadores del PP. Igual que en Ceuta, o sea, el resultado para el PP aquí es inmejorable. El problema es que las sumas no salen. Y los 123 diputados del PP más los 40 de Ciudadanos no son suficientes. Entonces, yo creo que la preocupación que existía ayer en las sedes del PP, pues es verdad, han perdido muchos diputados, muchos votos, pero sobre todo lo que el problema que se plantea el PP es cómo gobierna. Y sobre todo porque no es lo mismo que Ciudadanos haya quedado como tercera fuerza política que como segunda, como tercera. Fíjate que si hubiera quedado en la posición de Podemos hubiera conseguido pues alrededor de 70 diputados, ¿no? Más que suficiente para gobernar con mayoría absoluta. Por supuesto, si hubiera quedado como fuerza política en segundo lugar, pues también. Hombre, yo creo que Rajoy lo tendría un poco asumido con esas últimas encuestas que ya posicionaban a Podemos y PSOE como segunda fuerza política y pugnando por ese segundo puesto y sería consciente de la bajada de Ciudadanos que en un principio las primeras encuestas al principio de la campaña le daban a Ciudadanos como segunda fuerza política y de repente ha pasado a la cuarta fuerza política. Entonces yo creo que en el PP habrán tenido en cuenta esa circunstancia de que no podía darse el panorama de que con Ciudadanos no iban a llegar a una mayoría absoluta que les permitiera a lo mejor gobernar tranquilamente. Entonces, Silvia y Luis, ¿os parece, aparte de ahora seguir hablando del PP y resultados, tenemos al teléfono, hemos llamado a Julio Basurco. Julio, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Ha habido ahí unos minutillos de más que se me han escapado a mí. Pero vamos, queríamos que entrarais también en directo para que nos hicierais vuestra evaluación. 4.000 votos. Es un buen número, ¿no? Bueno, 4.600. Perdón. La verdad es que... No quería dar un dato erróneo, pero se ha dicho los 4.000. Estamos precisando 4.630. Venga, 4.630. La verdad es que una cifra en Ceuta realmente espectacular. Creo que nunca nadie había desaciado de esa manera el bipartidismo en una elección general de aquí en Ceuta. Y bueno, por un lado, nos parece insuficiente porque siempre decimos que salimos a ganar todos los partidos. Nosotros queremos ganar cada cita electoral a la que nos presentamos. Pero, por otro lado, pues somos realistas, no somos ingenuos. Sabemos las redes sociales de Ceuta, que es una realidad muy conservadora. Y muy contentos por el resultado, creo que sí. Algo, como te digo, histórico y espectacular. Y Mohamed, ¿qué dice? Que me imagino que estará impresionado, ¿puedo decir esa palabra? ¿Puedo adjetivarlo así? ¿Impresionado de estos votos? Porque anoche parecía eso, impresionado, contento, feliz. No daba lugar, me parecía, ¿no? Estábamos como estábamos todos, muy contentos, muy felices, muy ilusionados, muy esperanzados por el nuevo ciclo que se abre en Ceuta. A partir de ayer queda demostrado que la política de Ceuta ya no se entiende sin Podemos, que Podemos es un actor fundamental, un actor que ha venido para quedarse. Y, pues bueno, ayer Faita estaba, como todos, muy contento y muy ilusionado. Oye, Julio, contesta esta pregunta que las malas lenguas ya hacen circular por aquí. Dicen que vosotros habéis conseguido tantos votos porque tenéis el apoyo de caballas, que si no, no lo hubierais conseguido. Anda, contéstale. En directo. Hombre, creo que el resultado era por sí mismo. Caballas sacó en las anteriores generales 1.700 votos, en las municipales sacó unos 3.000 y algo. Y Podemos, en la primera cita que nos presentamos, hemos sacado 4.600. Casi triplicamos lo que sacó Caballas en las generales. El apoyo de Caballas ha sido fundamental. Yo considero a la gente de Caballas compañeros, es lo que nos han demostrado todos estos meses que nos han apoyado. Y, como digo, ha sido fundamental e imprescindible su ayuda. Pero Podemos es mucho más que Caballas. Es un proyecto más amplio que Caballas, un proyecto más ambicioso, pienso yo. Y Caballas ha formado parte de lo que ha sido Podemos este tiempo. Creo que el objetivo que tenemos es el mismo. Creo que las ideas que cosechamos son las mismas. Pero, insisto, podemos, es más que Caballas, nosotros quisimos desde un principio que Podemos fuera un proyecto mucho más agregador, que agregará muchas más sensibilidades. Caballas nos ha apoyado desde el minuto uno. Se lo agradecemos profundamente, pero los resultados están ahí. Oye, no sé si Silvia o Luis quieren hacerte alguna pregunta, pero yo la última que te voy a hacer antes de dejarte a ellos es, dame una valoración tuya a nivel nacional. ¿Has pensado qué es lo que va a pasar a nivel nacional o te estás sentando y estás viviendo todavía los buenos resultados de ayer? Bueno, a nivel nacional creo que el escenario que se dibuja es un escenario muy complicado, un escenario en el que todo el mundo va a tener que ceder, todo el mundo va a tener que sentarse y escuchar al otro. Que, por suerte, se acabó el rodillo de la mayoría absoluta arrolladora del Partido Popular y que, por lo tanto, todo el mundo va a tener que ceder y sentarse a escuchar. Y eso siempre es bueno en democracia. Bueno, pues, no sé, Silvia, Luis, ¿queréis preguntarle algo, ya que tenemos a Julio al móvil, al teléfono? A ver qué va a quedar esta alianza, si esto es una alianza puntual con Caballas o esta alianza con Caballas, ¿cree que puede ir a algo más, sobre todo en las elecciones locales? Bueno, yo estoy muy contento con la gente de Caballas, la verdad. Yo les considero compañeros y algunos de ellos son amigos y he hecho otros amigos durante todo este tiempo de campaña y tal. Y, bueno, mi idea es seguir caminando juntos con todos aquellos que compartan las ideas de Podemos. Sí que Podemos nace como un instrumento de unidad popular. Por lo tanto, aquí no se pide el carne a nadie, y todo el mundo es bienvenido al proyecto que quiere asumarse, que asuma el código ético de Podemos, que asuma los principios de Podemos. Y no tenemos ningún problema en seguir caminando juntos con todos aquellos que compartan mis ideales. Bueno, pues, Julio, muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono. Enhorabuena a todo el grupo. Y, bueno, seguiremos aquí. Ya nos conoce, ya sabéis dónde estamos y esperamos escucharos y veros más por aquí. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Buen día, buen día. Adiós. Bueno, pues, como dicen los chicos de Podemos, ha sido una grata sorpresa para ellos aquí en Ceuta, con o sin apoyo de caballes, pero Podemos ya se ha instalado, que eso es de lo que se trata, o lo que ellos trataban de hacer, ¿no, Silvia y Luis? Sí, yo me acuerdo de hace unos meses cuando todavía estaban elaborando ese calendario electoral para ver cómo iban a decidir cómo elegir los candidatos para las elecciones generales y tal. Y me acuerdo que tú, Isabela, me preguntaste cómo veía que podía cuajar el proyecto de Podemos aquí en Ceuta. Así que es cierto que, como estábamos comentando, pues, Ceuta es una ciudad conservadora con la que el PP es la primera fuerza política. Y entonces, claro, para cualquier partido de izquierda, pues, conseguir arañar votos para competir en la primera liga, en la primera división con partidos con solera, como el PP, pues, iba a ser difícil, no solo para Podemos, por ser Podemos, sino para cualquier partido de izquierda. Y se ha demostrado que han trabajado muy bien, como el propio candidato, bueno, ya diputado electo Juan Bravo, reconocía que todos los partidos y todos los candidatos han hecho un trabajo bueno durante la campaña, ¿no? Que también me sorprende, pues, esa deportividad política, ¿no?, en la campaña electoral, que incluso el día de las votaciones, como hemos visto en las imágenes, pues, ese buen rollo entre los candidatos, ¿no?, que concurren a unas elecciones, pues, dejando atrás un poco, por los insultos y el mal rollo del por qué sí o por qué tú perteneces a otro partido ideológicamente opuesto al mío, pues, tengo que ir en contra de ti, ¿no? No es que no es tanto colegueo, pero sí ese buen rollo, ese respeto entre las personas que se presentan ante los ciudadanos para ser elegidos, ¿no? Bueno, eso es fundamental y afortunadamente que existe, como dices tú, esto, ¿no?, de lo contrario sería también un poco, no sé, triste. Pero es que ahí nuevamente Ceuta, para mí, Ceuta ha sido un ejemplo en el ámbito político, un ejemplo que debería ser exportado no solo a otras provincias o comunidades o ciudades, sino también en clave nacional, ¿no? Hombre, me imagino, Luis, que eso también es una cuestión de intereses, ¿no?, aquí en Ceuta, obviamente, hay los intereses, porque hay intereses, pero exportar esto a nivel nacional se juega mucho, ¿no? No, no, es que yo creo que esto es lo normal a nivel nacional, lo que pasa es que Silvio igual se está refiriendo a la experiencia de Melilla, donde no era tan cordial el trato, ya había un trato un poco más cristal. Bueno, buenos días, bueno, diputado, ya sé, futuro, futuro, futurísimo diputado, pues falta firmar, rellenar el acta y la entrega del acta y todo eso, pero ya se puede considerar diputado. Bueno, yo creo que sí, que si todo va bien. Yo no sé si te puedo seguir tratando de tú o ahora tengo que tratar de... Me debes seguir tratando de tú, lo demás se tomará casi como una ofensa. Bueno, felicidades, en primer lugar. Muchísimas gracias. Pues, como le habíamos prometido, el nuevo diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha venido corriendo que estaba, y te lo agradezco muchísimo, ha venido corriendo que estaba en otra entrevista y quería también sentarse aquí con nosotros y nosotros tener la oportunidad de escuchar sus primeras palabras más allá de lo que anoche aconteció durante las horas previas en el partido y luego en el Hotel Ulises. Correcto. Dínelo, cuéntanoslo, ¿qué tal? Pues, la verdad es que muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Has dormido? No, dormir poco. Poco, ¿verdad? Poco, ayer nos acostamos, yo creo que era sobre las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana me he levantado para llevar a los niños al colegio porque tengo ganas de niños, de mujer, de disfrutar un poco otra vez de mi vida, más familiar, pero la verdad es que muy contento. Muy contento porque hemos trabajado mucho. Es cierto que hemos hecho un esfuerzo muy grande, empezábamos muy pronto, acabábamos muy tarde, pero creo que los resultados nos han acompañado. Creo que ha sido el premio a tanto esfuerzo, no mío, sino de un equipo, de mucha gente detrás, de 8 candidatos y la gente que iba acompañándonos a todos los sitios. Y, hombre, cuando uno trabaja mucho, pero luego encuentra respuesta, yo creo que el cansancio es menor, el aliciente es mayor y, bueno, hemos trabajado mucho y tal como están las cosas, ahora queda trabajar bastante más. Pero, bueno... Ayer, cuando estaba viendo los resultados, me imagino que lo iba siguiendo al momento y con el 27% del voto, 27,5% creo, del voto explotado, salía el diputado para el PSOE, me parece que 500 votos o algo así a favor del PSOE. Pues Luis, te tengo que decir la verdad y no os puedo engañar. Nosotros trabajábamos con la estadística nuestra de lo que mandaban desde los distintos colegios, entonces sabíamos que esos resultados estaban reflejando una parte que no era... Claro, entonces nosotros, sinceramente, tampoco estábamos nerviosos. Veíamos que más o menos eran los resultados que veíamos, es verdad que primero se contabilizaron sitios o feudos que no son tan nuestros, como el Príncipe y tal, bueno, que sabíamos que nos estaban dando un poquillo, pero bueno, sabíamos que luego ya teníamos algunos datos del centro en los que la recuperación era muy grande, muy, muy grande, y bueno, más o menos estábamos relativamente tranquilos. Pero había que conseguir un buen resultado, sinceramente nuestro objetivo era ganar, que era lo prioritario, teníamos nuestro respeto al resto de formaciones, porque sabíamos que Ciudadanos iba a restarnos, que Podemos iba a restarnos, pero queríamos conseguir un buen resultado y creo que ha sido así, creo que recuperar 1.400 votos con respecto a las autonómicas, es verdad que no hemos conseguido con respecto a las del 2011, pero el escenario no tenía nada que ver en ningún sentido, con lo cual nosotros estamos muy contentos. Pero, también digo, nada conformista, o sea, desde hoy, nuestro objetivo tiene que ser que si dentro de cuatro años tenemos otra vez la oportunidad, hay que recuperar más votos, porque hay gente que todavía no está de acuerdo del todo con nosotros y hay que conseguir recuperarlos. Yo antes, mientras estábamos esperando, hablaba con Luis y con Silvia, y nuestros compañeros nos habían hecho escuchar, y estamos viendo las imágenes, las declaraciones del presidente de Juan Vives, que decía que obviamente se iba a trabajar, no solamente para los que habían votado el PP, sino también para los ciudadanos. Yo decía que, obviamente, que es una cosa obvia, obvia porque está claro que el senador o, en este caso, el diputado que va allí es Ceuta, sin ningún color, ¿vale? Entonces, esa obviedad que me decía Luis, hombre, cuidado con lo que dices, la obviedad es cierta, o sea, vosotros vais a trabajar, sea lo que sea, y vais, como tú acabas de decir ahora, a intentar ganar todos esos votos que se han perdido, pues 6.165 votos son muchos, aunque hayáis recuperado mil y pico. ¿Desde dónde partes tú ahora? ¿Cuál es tu nueva misión? ¿Cómo vas a empezar a trabajar? Como bien decías, nosotros lo hemos dicho incluso durante la campaña, Ceuta no es a lo mejor Valencia o Madrid, en la que hay tantos diputados que prácticamente todas las formaciones políticas de cierto calado tienen una representación, con lo que puedes hacer un trabajo más propio de partido, a pesar de estar en el Madrid, ¿no? En el caso de Ceuta solamente tenemos un diputado, con lo que el diputado es el diputado de los ceutíes, no es el diputado del Partido Popular, en este caso la formación política contada con el apoyo ha sido el Partido Popular, pero nosotros tenemos que acercarnos a PSOE, a Podemos, a Ciudadanos, a todos, para, bueno, reflejar de alguna manera el esfuerzo. A partir de ahí, una vez que tengan claro todos ellos, y creo que la campaña sí lo hemos demostrado, que vamos a tener proximidad, porque la hemos tenido cuando le estábamos jugando un voto, cuanto más ahora que realmente yo tengo la tranquilidad de que soy el diputado, y bueno, y que tengo cuatro años para trabajar y hacerlo bien. Pero te voy a repetir, creo que es importante para nosotros escuchar a la ciudadanía. Mira, hoy mismo, lo comentaba también un amigo en un WhatsApp, hablando a nivel nacional, me decía, mira, yo me niego a pensar que hay cinco millones de españoles que estén a favor de la independencia de Cataluña, de un referéndum, como plantea Podemos, o que estén a favor de que le den 500 o 600 euros a una especie de ayuda del Estado o tal. Es verdad, quizá ahí refleja cierto descontento de la ciudadanía que nosotros tenemos que ser capaces de recuperar. Es decir, seguro que esos cinco millones no todo el mundo está de acuerdo con esas medidas y lo que han hecho es votar a una formación en la que, de alguna manera, junto con Ciudadanos, reivindican un algo distinto. Pues en ese sentido, Partido Popular y PSOE, pero bueno, me centro en mi partido, en Partido Popular, tenemos que leer, tenemos que ver qué es lo que están haciendo los demás, qué es lo que nosotros estamos fallando, y en esa línea de fallo, lógicamente, atacarla para intentar recuperar la confianza de los españoles, que, ojo, que aún así tiene muchísimo mérito y es muy de agradecer los millones de personas que nos han votado, a pesar de todos los problemas que hemos tenido de todas las críticas, de todos contra el Partido Popular como ha sido, de los problemas de corrupción que hemos tenido, de mil cosas, yo creo que tiene mucho mérito. O sea, tenemos una base que no creo que todo el mundo pueda contar con ese apoyo y que es de agradecer a los españoles, pero aún así, nuestro trabajo tiene que ser gobernar o, por lo menos, intentarlo y, a partir de ahí, también recuperar a esa gente y darle motivos para que se sientan parte del Partido Popular, porque lo han sido hasta hace cuatro años, digamos. Sí, pero mirando hacia adelante, yo, desde ayer, desde que ya los resultados, más o menos, se consolidaron, pues un diputado de arriba, diputado de abajo, yo no hago más que darle a la calculadora y yo no sé cuál es la resolución del problema. ¿Qué planteáis vosotros? ¿Cómo sumamos, rectamos, cómo hacemos esto? Ahora mismo, como bien dices, es complicadísimo, porque no hay números que den. Bien, nosotros aspirábamos a tener 135, 140, que es lo que, de alguna manera, junto con otra formación política, te podía asegurar gobernar. Ahora mismo es difícil. Lo que sí que es cierto es que, desde el primer momento, nosotros defendíamos que la lista más votada era la que tenía que gobernar, como así hemos respetado en el resto de ayuntamientos, comunidades y tal. La lista más votada, el que ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Eso es indiscutible. Es cierto que no contamos con la mayoría necesaria para poder hacerlo con mayoría absoluta, con el apoyo de alguno, y que nos tenemos que ir a una segunda vuelta y las consecuencias que eso tenga. ¿Qué puede barajarse? Pues podemos barajar mil opciones, desde un acuerdo o un pacto entre PSOE y Podemos, que habría que respetarlo, que es verdad que no consigue mayoría, pero bueno, seguro que puede conseguir alguna abstención y tal, que de alguna manera le permita conseguirlo. Puede ser que el PSOE apoye, de una manera directa o indirecta, con la abstención a Partido Popular, parecería un acuerdo de Estado, que se ha reproducido ya en algunos otros ámbitos de la Unión Europea. ¿Puede apoyar, abstenerse? Abstenerse, me refiero a apoyar, bueno, entenderme, o votar o abstenerse, pero el resultado final, que permita a Partido Popular una segunda vuelta. Yo creo que es la línea, es decir, tenemos que ser generosos todos en este camino de... Pero la preocupación o la inquietud, o ponle el nombre que tú quieras, en las redes del PP, allí por qué era, porque bueno, el resultado entra dentro de lo previsible, 120 y tantos diputados, no es normal. Yo creo que lo más imprevisible dentro de la estrategia del PP para mejorar los gobiernos, es la caída de... o el cumplir las previsiones de Ciudadanos, que se hace la suma insuficiente. Se queda 163, o sea, necesitarían 14 diputados. Nos faltan 13, 14 diputados, lógico. ¿La preocupación es por no poder sumar con Ciudadanos y no ser suficientes? ¿O por qué había esas caras, digamos, esas caras largas de preocupación? No, hombre, las caras largas son porque ahora mismo no tienes claridad. Si nosotros hubiéramos cumplido nuestras expectativas, o la ilusión, más que expectativas, porque es verdad que las encuestas siempre han barajado entre 120, 126, 128, digamos, pero nosotros estábamos convencidos que podíamos llegar a 135, los ciudadanos no lo han querido, pues no pasa nada. Se le junta nuestra, digamos, que no hemos conseguido nuestras aspiraciones y que Ciudadanos, es verdad, que se ha quedado más corto de lo que todo el mundo apuntaba, todo el mundo lo apuntaba en algún momento, llegó a plantearse que podía ser la segunda fuerza política, o sea, era un peso muy importante, incluso del Partido Popular, así lo veíamos y decíamos, oye, ojo, el que quiera votar a Ciudadanos quiere votar a Ciudadanos, pero que no lo vea... El problema y la solución al mismo tiempo, ¿no? El problema y la solución, sí. ¿Por qué eso? Bueno, pero, pensar, si Ciudadanos hubiera quedado segundo, Ciudadanos también había dicho en un momento dado que él estaba dispuesto a gobernar y tal, o sea, que es que se abre tanto el abanico que yo creo que ahora mismo nadie sabe lo que puede pasar. ¿Qué es la coherencia? Nosotros entendemos como Partido Popular que gobierne la lista más votada. ¿Que eso va a ser el reflejo o no? Pues, en manos de PSOE, Podemos, evidentemente, entiendo lo que va a apoyar, en manos de PSOE y Ciudadanos va a estar el resultado final, porque el resto está muy pequeño. Yo creo que el apoyo, la garantía, el seguro de Rajoy es Guillermo Martínez, Fátima Mohamed y otros 124 senadores que tienen mayoría, que dan la mayoría absoluta en la Cámara Alta al PP y que hacen inviable, totalmente, creo yo, un partido liderado por el PSOE, Podemos, es imposible, habría falta una coalición extrañísima en la izquierda con nacionalistas, negociar, llegar a pactos, acuerdos que después tendría que refrendar el PP en el Senado y que volverían otra vez al Congreso. Eso es una locura desde un punto de vista de la gobernabilidad. Es una quiniela muy complicada, como tú bien dices, es que es prácticamente imposible, por eso entendemos nosotros que siendo la lista más votada, pues el que debe gobernar es el Partido Popular bajo el sistema que se quiera de abstención, de apoyo, como... Lo que sí parece que va a tener mucho trabajo, en eso de hablar con uno, hablar con otro, intentar pactar esta ley con la de izquierda, con la derecha... Pues yo, personalmente, cuando a mí me propusieron, el delegado y el presidente ya me decían y yo estaba convencido que iba a ser una legislatura difícil, especial y bonita. Y yo creo que va a ser así, que no nos hemos equivocado, va a ser una legislatura muy bonita y muy especial porque nos va a obligar, como bien dices, a dialogarlo todo mucho y tal, pero bueno, al fin y al cabo es lo que han querido los españoles, a lo mejor es lo que hace falta ahora mismo. Hasta ahora el Congreso era un sitio donde los diputados como a partir de ahora vas a ser tú iban a apretar el botón y vuelta para casa. Ahora hay que hablar, hablar y hablar y negociar por todos los lados. Sí, pero yo creo que eso va a ser bueno, yo creo que eso va a ser bueno para nosotros. Tenemos más trabajo, pero va a ser mucho más bonito, yo creo que vamos a tener mucha más participación y más partidos políticos que van a tener que opinar en cada decisión. Bueno, pues hay que respetar la soberanía popular, hay que respetarla. En la entrevista que tuvimos aquí decíamos que igual ahora con los partidos emergentes los nacionalistas iban a ser innecesarios, pero parece que no. Al final no va a ser nada innecesario. Todo el mundo va a ser necesario. Hombre, es verdad que tiene una representación mucho más pequeña, es decir, que realmente aquí la decisión final va a estar más apoyada, salvo que haya una situación ahí de pentapartido, PSOE, Podemos, con formaciones nacionalistas, tal, que yo creo que eso ya sería muy forzado y como tú dices muy dificultoso también. Ahora mismo se van a decidir las cuatro formaciones que además tienen el gran peso de los votos como son el Partido Popular, por orden, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pues entre los cuatro tendremos que ser capaces sin olvidarnos nunca del resto de formaciones que también han tenido su apoyo y creo que también tiene que tener su sitio y su voz. Pero los que de momento tenemos que abanderar la gobernabilidad del país tenemos que ser cuatro partidos. La suerte es que Rajoy va con los deberes hechos, ¿no? Imagínate que no se hubieran aprobado los presupuestos, la situación a la que nos encontraríamos ahora, sin presidente, sin gobierno y sin presupuestos al borde de terminar el año, ¿no? Yo creo que sinceramente y de verdad y no es por echarnos flores porque los resultados ya están ahí y no sería el momento, pero es que el Partido Popular ha hecho los deberes, es que el Partido Popular ha previsto todo para él y para España, no solamente pensando en el Partido Popular. Yo creo que eso la gente lo tiene que valorar y la gente lo tiene que ver y el resto de formaciones lo tienen que ver. No solamente hemos gobernado para nosotros, no, se ha gobernado para la ciudadanía y eso es un valor añadido que tiene el Partido Popular y que yo creo que de alguna manera la gente lo tiene que entender. Pensemos que hoy esto que estamos ahora mismo hablando de esta inseguridad e inestabilidad ha supuesto que la prima de riesgo ya ha subido, ha bajado la bolsa, tenemos que, además tenemos que ser relativamente rápidos, ¿vale? Tenemos que dar una respuesta a los mercados, a la Unión Europea, a la gente, a las personas, decir, oye, no pasa nada, habéis querido esto, pues nada está, vamos a gobernar con esto y vamos a ser capaces de llevar a un país como Dios mande, vamos a dar una lección de democracia porque esto no es ni más que menos que la democracia y yo creo que tenemos que ser capaces y estoy convencido de verdad, no solamente por el Partido Popular, estoy convencido por el resto de formaciones que vamos a dar un ejemplo y que si antes íbamos bien ahora vamos a ser capaces de demostrar un elemento más. Mira, lo hacemos solos y lo hacemos también todos juntos porque somos un país y yo creo que somos una nación que somos importantes, que somos una gente, pero somos una gente que... Vamos a ponernos en el peor de los casos, no se consigue, hay que ir otra vez dentro de seis meses cuando se decida a unas elecciones. ¿Cómo crees tú que resultaría eso a nivel político? ¿Le sería favorable para el PP? ¿Crees que la gente volvería a dar su apoyo al PP con mayor intensidad? Yo personalmente no creo que modificase la situación dentro de cinco meses. Sinceramente, no creo que unas segundas elecciones, otra cosa es que obligatoriamente tengamos que ir a las segundas elecciones, pero no creo que vaya a aportar nada distinto, si no sería más fácil intentar ver que no puedes y convocar de nuevo elecciones. Fíjate lo que pasó en Andalucía, me parece que fue con Quiñán, que no consiguió mayoría absoluta, tuvieron que ir a las segundas elecciones y la gente se volcó con la opción que había ganado por mayoría simple, pero al final no fue necesario el pacto que no llegaron a alcanzar políticamente. Se reforzó el que había ganado las elecciones. Yo no sé, yo creo que ahora mismo mirad los resultados, estos resultados han sobrepasado cualquier encuesta, cualquier valoración y tal. Yo creo que es muy complicado saberlo, pero yo personalmente creo que tenemos que ser capaces, daríamos una gran lección en todos los partidos políticos. Creo, yo os he oído cuando entraba que estabais hablando, hablo de Ceuta para nuestra Polar, creo que hemos hecho una campaña fenomenal, fantástica. Estaba mala hasta la de Rajoy, ¿te acuerdas? Cuando les comentaba los datos a Merkel decía que Podemos segundo, pues Podemos no segundo, es tercero. Bueno, no ha faltado mucho, pero quiero deciros, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dar una lección y vamos a hacerlo? Es decir, tenemos que hacerlo, es lo que quiere la ciudadanía, lo que quieren los españoles y bueno, tendremos que hacer esa lectura, los que hemos perdido más, tendremos que aprender y ver lo que tenemos que mejorar, los que están ahí tendrán que ver lo que están proponiendo y si realmente se puede hacer, a mí personalmente me preocupa temas como el tema del referéndum en Cataluña, para Partido Popular es innegociable, es cierto que hay que escuchar a Cataluña como a Extremadura, como a Galicia, como a Castilla y León, pero no creo que se pueda hacer algo distinto, Ciudadanos, por ejemplo, no está de acuerdo con el régimen fiscal del País Vasco y Navarra, hay situaciones encontradas, tendremos que ser capaces, solamente vamos a conseguirlo mediante ceder, esto es como un matrimonio, no siempre se hace lo que dice la mujer ni lo que dice el hombre, pues hagamos un ejemplo de democracia, los españoles ya no lo han dado a nosotros la elección, hemos conseguido un 5% más o menos de participación y yo creo que eso ya es una elección que nos han dado los ciudadanos, hemos hecho una campaña electoral, hablo de Ceuta, creo que a nivel nacional somos cuestiones muy concretas que se ha dado un ejemplo, hemos sido capaces de conciliar, de estar de buenas maneras y simplemente separarnos por cuestiones ideológicas y yo creo sinceramente que así debe ser, pues nos faltará a los políticos darle una elección a los ciudadanos, es decir, habéis confiado, nos habéis demostrado que esto creéis que sea así y nosotros os vamos a dar la fórmula que vosotros habéis pedido y yo creo que eso será bueno para el país. En esto, viendo ahora los resultados a nivel nacional, bueno, hay muchos sitios, han dibujado el mapa de España, de distintos colores, hay un color mayoritario del PP, bueno, el número de votos después se traduce en unas proporciones de diputados y senadores, pero curiosamente pasa una cosa en el País Vasco y en Cataluña, ya sabes tú que en el País Vasco y en Cataluña también las elecciones autonómicas ganan los partidos nacionalistas, y generalmente en las nacionales ganaba el PSOE. El rojo del PSOE ha desaparecido prácticamente del mapa y se ha sustituido por el morado de Podemos en ambas comunidades. ¿Cómo ves tú eso, esa pérdida tan importante en dos feudos fundamentales para gobernar en España? Hombre, sobre todo por la importancia que tiene en España, evidentemente, tanto País Vasco como Cataluña. Yo os digo, yo me cuesta pensar que Podemos, que lo que representa en gran parte Podemos, se ha aceptado por cinco millones de españoles, que lo quieran, yo no creo que cinco millones de españoles estén de acuerdo con la independencia de Cataluña o con un referéndum, ni creo que estén de acuerdo con otra serie de medidas que den una ayuda de 600 euros a las personas que no trabajen, bueno, una serie de cuestiones que creo que no, unas limitaciones de sueldos que ellos establecían y luchar contra, bueno, contra los medios de comunicación, yo creo que eso la gente no lo quiere, sinceramente, considero personalmente, y es una opinión muy personal, no de partido, que es un castigo, que es un castigo, pues bueno, ante una situación en la que la gente no está de acuerdo por distintos motivos, que a lo mejor no hemos sabido explicar bien lo mal que estábamos y lo necesario que eran esas medidas, esos ajustes, y bueno, pues la gente se manifiesta de esa manera, pero te voy a repetir. Te lo castigo a quien, porque fíjate aquí, en Ceuta, el PSOE ha pasado de 6.400 en las anteriores elecciones a casi 600, 1.100 votos más ha conseguido el PSOE, y Podemos, con el apoyo de Caballas, claro, ha conseguido 4.600, o sea, que digamos que los partidos que representan la izquierda en Ceuta han incrementado su presencia. Sí, bueno, más o menos vienen a recoger el voto del partido de Fatih, y más o menos yo creo que ahí se queda ciertamente compensado. Quizá lo que más llame la atención, o podres a mí, es la figura de Ciudadanos, porque podemos recoger el voto de Caballas y tal, entonces realmente aquí es la figura de Ciudadanos, que lógicamente pasa de 1.700 más o menos a 4.000 y algo, con lo cual es una respuesta importante que tienen. Hombre, nosotros hemos recuperado, a pesar de ser el que está gobernando, el que lleva muchos años gobernando en Ceuta y cuatro años de dificultades en el territorio nacional, superar 1.400, permitidme, no es presuntuoso, pero creo que tienen valor doble, como lo del fútbol, la victoria son tres puntos y el empate uno, pues aquí algo parecido para nosotros, pero en el territorio nacional sí que es cierto que han tenido un apoyo muy grande de Podemos y eso es así, y el que diga lo contrario lo es que... El que lo niegue, vamos. Es que estamos cayendo. A nivel nacional era más difícil perder que ganar, o sea, ganar era difícil, ganar con mayoría absoluta, pero perder, el PSOE se conforma con 123 diputados después de tener mayoría absoluta, dificilísimo bajar más de eso. El PSOE quería superar el centenar, pero bueno, tampoco está mal quedarse con el centenar, lo ha conseguido. Podemos, todo lo que sea sumar es favorable y ha conseguido seguir, no la cuarta, sino la tercera fuerza política y Ciudadanos que empezaba con cero, va por 40, o sea, imposible perder, han bajado todos, han bajado todos, tanto el listón, que es imposible, ya no es que se aspiraba a aprobar con matrícula de no, sino bueno, con un cinco raspado, todos habéis bajado las expectativas, ¿no? Hombre, no, yo te digo sinceramente, nosotros hemos conseguido, hemos ganado las elecciones, que ya era importante y ya era necesario, porque... A eso me refiero, ¿no? Un partido que parte con 185, me parece, diputados, 181, 185, no sé, mayoría absoluta, que se conforma con 100... No nos conformamos, te he dicho de hecho... Con ganar, con ganar. Vamos a ver, lo primero que había que hacer era ganar y hemos ganado las elecciones, eso era lo fundamental, porque defendemos que debe gobernar la lista más votada, entonces, evidentemente, si teníamos claro que íbamos a apoyar esa postura, si no hubiéramos ganado, evidentemente, no hubiéramos gobernado, con lo cual, la primera premisa fundamental era ganar las elecciones y las hemos ganado, pero evidentemente, nosotros, yo creo que si alguien dice que está contento con este resultado, está engañando, nosotros no, nosotros nos hubiera gustado haber conseguido 140, 150, eso me refiero, sí, por supuesto. Hemos conseguido el 5, el aprobado, pero aunque... El aprobado fundamental para gobernar, pero evidentemente, y de hecho, os estoy comentando, nuestro objetivo ha llegado hasta el día 20, pero yo creo que desde hoy, día 21, nuestro objetivo tiene que ser recuperar a toda esa gente que está descontenta, porque no nos olvidemos, en Podemos hay votos del PSOE, pero también hay votos del Partido Popular, no todo el voto del Partido Popular se ha habido a Ciudadanos. Y de momento, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué podemos decirte? Que bienvenido al mundo de la política española, y Ceuti, en primer lugar, y que bueno, que ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias. Señor diputado, le esperaremos siempre que quiera aquí y nos contará lo que sea. Silvia, no creo, Silvia ha estado muy callada, tú has monopolizado entre estos problemas y nos dejado. Ha sido sin querer. No, sin querer no. No, pues yo en esa línea os quiero decir que yo soy el diputado de Ceuta, voy a tener la máxima presencia que pueda en Ceuta y me tenéis a vuestra entrada y disposición cuando sea, a la hora que sea, siempre y cuando lógicamente podamos cuadrarlo, pero que yo estaré encantado de participar, de contaros lo que se está haciendo en Madrid, porque creo que debo ser un poco el vínculo, el nexo de unión entre Ceuta-Madrid, Madrid-Ceuta, y ese debe ser mi trabajo y para eso va confiado la gente en mí. Una última pregunta, ayer estuvieron todos acompañándome, vino mi padre con 76 años desde Tereife para acompañarme, el hombre estaba pasando fatal y decidieron darle la sorpresa de que estuviese aquí con nosotros para poder acompañarme. La verdad es que muy bien, yo creo que es un momento importante en mi vida y rodeado de la familia siempre es todo mucho más fácil. Pues señor diputado por Ceuta al Congreso, Juan Bravo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Silvia Perdiguero a ti también y a ti, Luis Muñoz, gracias también por estar aquí esta mañana. Señores, esto es lo que ha dado de sí un poquito más largo pero creo que valía la pena porque teníamos las primeras palabras de nuestro nuevo diputado. Gracias por estar ahí una mañana más. No se vayan porque ahora tendremos una tertulia y tendremos aquí a nuestros contertulios que comentarán esta nueva elección en Ceuta. Gracias, hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido la voz del faro.